Anunciamos que Plataforma en Defensa del Sector del Transporte convoca paro nacional indefinido que será refrendado el próximo sábado, día 10, por transportistas, conductores y todos los sectores que se unen a esta alianza. La mayor problemática es la desatención que están teniendo los ministros correspondientes a una situación de agonía de competencia del leal y de sustitución de los sectores primarios, incluidos el transporte. Dejar muy claro que no se tratan de movilizaciones de un día. Ojalá, y tanto al sector primario como al transporte, la responsabilidad política brinde por encima de todo y nos den las soluciones que necesitamos. Estamos hartos y ya hemos aprendido de que estas grandes organizaciones gubernamentales subvencionadas que solamente intentan desarticular cualquier acción por necesidad que se lleve a cabo pues intenten capitalizar unas soluciones que quedan en papel mojado, en propaganda falsa y en continuar con la agonía y la desaparición del tejido trabajador de estos sectores. ¡Gracias!